Perdona, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te sientes que estás viviendo con suerte en este momento o estás en una mala racha? Porque en el invierno reciente tu familia, los mellizos, tus mujeres estuvieron a punto de sucumbir en un aluvión. Eso fue hace dos años, tres años atrás. Hace dos años. ¿Y qué pasó? Bueno, fue mi señora al cajón del Maipo, allá donde va a ir Morales, ¿no? De arriba. Y se salvaron de milagro, ella con el chiquitito, con Micael. Iban en el auto. Iban en el auto y vino un aluvión y el aluvión pasó exactamente donde estaba el auto. Si no es por un tipo que le avisa, digamos, que ve el aluvión, porque donde ella estaba no veía el aluvión, ve que venía bajando del cerro una masa de escombros, de nieve, qué sé yo, y le avisa. Y ella, sin saber qué le estaba avisando, tuvo un presentimiento, salió del auto, tomó al chico y detrás de ella el auto fue sepultado, o sea, nunca quedó en rastro de nada. ¿Qué lección sacas de todos estos golpes que has recibido? A los 31 años te veo con muchas canas, más que yo casi. ¿Cómo te sientes? Mira, en ese momento a ella le pasó algo muy fuerte, que es como que había tenido un ángel guardián y una nueva oportunidad de vida, porque era muy extraño haber sobrevivido, digamos, a ese aluvión, era muy extraña la situación como se había dado. A mí me pasó lo mismo, yo incluso ahora en la clínica que estuve 10 días internado, pensaba un poco en el aluvión, en las situaciones que hemos vivido. Para mí fue como chocar con un tren de frente y haber salvado ileso. Entonces después te preguntas, ¿cómo? Si yo vi el tren que venía de aquí y ahora estoy ileso. ¿Alguna razón? ¿Te reclanteas la vida frente a un hecho así? ¿Crees más en Dios? Yo soy un creyente, creo mucho, en distintas manifestaciones espirituales y creo que lo que más creo es la experiencia de la vida, creo que la vida es una escuela. Y creo que a veces este tipo de enseñanzas que son extrañas y duras, te hacen meditar acerca de la fragilidad de la vida, acerca de la importancia de tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de disfrutar lo que se hace.